¡Hola, hola a todos! Estamos con la 192KJX de Singularity, que ya no me acordaba ni del nombre, y eso que lo he repetido miles de veces. Vamos a probar a jugar... Pues sí, voy a intentar jugar Paladin, increíble, pero voy a intentar jugar Paladin online y tal. Vamos a ver, vamos a darle. Como tiene un este externo, no sé cómo irá. Probablemente me salga la pantalla del PC y luego lo de Steam. Bueno, se tiene que cargar Steam porque no lo he abierto. Vale, ya estamos aquí, ya estamos en el Paladin. Saberís, es abierto. Ahora toca toquetearlo de abajo, a ver. Claro, lo malo es que no sé dónde está el ratón. ¿Dónde está el ratón aquí? Aquí. Aquí está la rata. Pincha y levanta. Vale, le vamos a dar a jugar con el ratón. Que esto cómo está... No sé dónde está la rata ahora. Aquí. Un poco por debajo. Vamos a darle a jugar. A ver si entra y va con los mandos, ¿sabéis? Porque eso es otra cosa. Vale, se está abriendo. Ya vemos abajo que se está abriendo otra vez el Paladin. Aquí estamos. ¿Se abrirá o no se abrirá? Iniciando sesión. Vale, a ver si van los controles. Bueno, no me deja poner... Ah, pues sí, sí va, sí va, sí va, sí va, sí va. Ahí va, ahí va. Bonificación. Vale. Seleccionar. No sé por qué va esto. ¿Lo oigo bajito? Bueno, que están muy altas las cosas. Notificaciones. Vamos a probar a jugar. A ver si funciona. Bueno, modo casual. Unite a otros jugadores para luchar. Era modo casual. Asedio. Asedio. Pongo asedio solo, ¿vale? Unirse a la cola. A ver cómo... ¿Qué tal? Si no me quedo colgada por medio del juego. Ay, ¿cómo elijo al personaje? Ah, bueno, si está con el mando, vale. Es que me quiero pedir a Seris, ¿sabes? Si me la quitan, pues mejor me fastidian bastante. Vale, aceptamos. Ahí está Seris. Vale, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, todavía no ha sido el uno. Ahora sí. Vale. A ver a quién se han pedido. Pete. Sky. Maybe. Fernando. Y Vivian, que es la nueva que no me... Ni sé qué hace. Tenemos... Dos curadores en el equipo. Vale, y un Fernando que hay que curarle para que gane el punto. Bueno, el caso es que funcione y no viciarme tanto a ver si hago por qué. Porque no me acuerdo ni cómo va. Como siempre. Mira, y la conexión va bien porque... El que falta es el... Polo X V 14. A ver... A ver... Elegimos maldad. Vale. Vale. Uy, esto va a ser complicado. ¿Cómo era... Curar... Me vuelvo invisible. ¿Y cómo... ¿Cómo los objetos? Ah, vale. Ancora. Vale, curar. Y bola, stupid plane. Vale, va a ser... Va a ser un poco complicado. Mira, ya me... Ya me hizo... Vale. Tengo que ir con el equipo. Tengo que ir con Fernandito. Bájate del caballo. Ay, no puedo, no puedo... En vez de curar a Fernandito... Vale, en vez de curar a Fernandito... La he liado, ¿vale? Vale, ahora sí. Ah, Fernandito. Venga, ponte el escudo macho. Muy buena esa. ¿Dónde está el otro? Aquí, en el rincón. Muy buena. Fernando. Fernando. Vale. Y está por detrás la ninja. Fernandito curado. Polar de cobertura. Vale, tampoco. Yo no sé... Aquí no me tiro el pisto de que se juegan ni nada, pero vamos. A curar... A curar... A Fernando. Y tenemos la partida más o menos. Más o menos. Vale, ya me estoy apañando. Hay uno por detrás, me parece. Vamos a curar el árbol también. Vamos a curar el árbol también. Me ha matado. Mal rollo, mal rollo, mal rollo. Good night. Déjame comprar las habilidades antes de salir. Ah, que era con la B, leche. Ancora, otra vez Ancora. Ancora. Vale, que voy contigo. Me ha tirado mucho con esta columna. Aquí nos curamos. El árbol está dando vida. Chútame, chútame, chútame. Pero qué pesada es la ninja, de verdad. Mira, al final me ha dado pa'l pelo. Pero es increíble, está tirando. O sea, puedo jugar tranquilamente aquí. Que es la B para las habilidades macho. Joder, mira que soy torpe. ¿Dónde está el árbol? Estaba aquí. Buah, me he bajado tres kilómetros atrás. ¡Pollo! No tengo, tengo matar para curar. Venga, me vamos a sacar. Partido a la muerte. Me he guardado la última porque, madre mía. Que llego, que llego a la bola. Que llego, que llego al carro. Bueno, hay un pequeño dragacito. Bueno, no pasa nada. Partida, partida larga se promete. A ver, 120. Con 120 no hago nada. Espero que el vídeo dé para así porque... Otra vez cuando pasaron 30 minutos me ponía que el vídeo ya no... O yo no sé si es que se me gastaba la batería del móvil o qué. Para grabar la pantalla porque el resto sí se puede grabar. Pero bueno, ahí estamos. Vamos yo, yo detrás. Me trago las paredes para variar. Capullo, viene a por mí. Pues toma. Buah, la he gastado al hondo. No, que se va a cargar a Fernando. Ahí está en el punto. Estoy cuidando al que no es. Oh, dame vídeo, dame chute. No, no, no. No, Fernando, no. Ay, qué pena. Vamos a ver, habilidad, habilidad, habilidad. Vamos a romper el escudo de Fernandito. Bien, ya tenemos el... El escudo de Fernando va a la porres. Le inauguramos a este. La ninja viene por detrás, como siempre. Good night. Pues yo, good night también. Yo, good night también. Uh, que me he ido de más adelante. ¡Fernandito! Que sí, Fernando, tú puedes. Aquí me cubro. No sé, hay una por detrás. No lo veo. ¡Ah! Se ha dejado toda la bomba ahí en la sky. Pues nos ha matado dos o qué? Por detrás. Los pescudos también, venga. Venga, vamos a darle, que más da. No te bajes del caballo. No te bajes del caballo. Venlo. Trae la francota. Míralo. Enemy double kill. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Un destillo sola? ¡Ay! ¡Pueden salir! ¡Pueden salir! ¡Ah! ¡Me iba a esconder! ¡Pero no! ¡No he podido! ¡Overtime! ¡Que llego! ¡Velocidad de caballo! ¡Velocidad de caballo! ¡Velocidad! ¡Venga, que llegáis! ¡Hay que curar a la peña aquí! Yo le sigo empujando aquí. ¡Hago magias! ¡Ay! ¡Mierde! Por poco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Espera! ¡Wow! ¡Si no he visto que está Fernando Chetazo! ¡Mira! ¡Hala, hala, hala! ¡Cómo mola! ¡Cómo molas, tronco! Pedazo de escudo, pedazo de melana que le han puesto. ¡Qué skin! ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Va, Fernando! ¡Tú primero! Yo lo bajo aquí. ¡Quita el árbol que te cura a ti en veras, Fernando! ¡Desaparece! ¡Ay, qué pena! ¡Me pica la nariz! ¡Perdón! ¡Currar para matar! Nada, nada. Me lo guardo. Ahora me lo guardo. ¡Más allá! Soy un pollo, soy un pollo descabezado. Soy un pollo descabezado. Ya no me da tiempo. Tampoco. Bueno, tampoco estoy haciendo gran cosa, pero bueno, si ayudo. Si ayudo, puede valer. A ver, tiene ha muerto. Ha muerto Fernando, cero. Me espera un poquito. Bueno, le ha dado un chute de vida. Me he muerto. Los dos aguantando ahí sin tener poder, ¿o qué? Noventa y seis, noventa y nueve. ¡Ay, el pit! Tenemos que irla otra vez. ¡Uuuuuh! ¡Momento! Vale, me están llamando. Es la ola de comer, ¿sabes? Aquí no cambian las cosas. Le curo cuando tiene toda la vida llena, entonces no hago nada. Pero quita pesada. Ancora. Vale, también están de obras y se oirá un taladro ahí. O sea que, bueno, no sé si se oirá o no se oirá. A ver esta. Oiga, madre mía la que me ha dado. En toda la boca. Vale, vamos a gastar esto, que sea lo que quiera. Veinticinco segundos y estamos ahí, ahí. Siempre nos quedamos ahí, ahí. Podríamos ganar ya de una vez, que me está... Tengo que ir a comer, ¿sabes? ¿Qué te digo? Que hagas la marchada, eh, vida. Bueno, decimos que siguen matando. No logramos empujar. Madre mía, tres. Tres, tres. Bueno, esto es conseguir el punto y ya está, ¿vale? Ay, madre mía. Me voy a tirar en la montura. Aumento de la moral. No, no voy a poder agilidad ni nada porque va más rápido y la heriamos. Venga, vamos al punto. Vamos, Fernando. Tú primero. Vamos al bolito. Yo soy grupo. Naruto infernal. Venga, 68%. Victoria, bien. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí ya porque, por eso, tengo que ir a comer, ¿sabes? Que hay que alimentarse. Y si no, se van a empezar a oír gritos aquí de... Y nada, gracias por estar ahí, por ver el vídeo. Recordad, dadle a like. Ya se puede jugar para el dinero S192KJX de Singularity. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea que vaya surgiendo. Hasta la próxima. Uh, 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 va a destacar. A ver, espera, a ver, a ver, a ver qué hemos hecho. Me ha asesinado. Yo he hecho poca cosa. Va, no salgo ni ahí. Venga, hasta la próxima. Y ya va. ¡Suscríbete al canal!